Hicimos un buen trabajo en equipo, los rendimientos individuales subieron, aumentaron, entonces estamos muy tranquilos, este punto si bien de local es mejor ganar, pero es un punto que nos sirve, que sumamos, ya después de un par de partidos malos, entonces de aquí hacia arriba, no tenemos otro camino y este. Como dijiste tú, se mejoró mucho a lo que fue el partido anterior, creo que fuimos muy intensos, tuvimos mucho más balón que el rival, siendo que un rival que viene haciendo buenos partidos las veces anteriores, pero creo que acá no lo pudieron hacer, lamentablemente por una desconcentración que les queda a ellos, nos empatan un partido que siento que lo podríamos haber ganado, pero bueno, cuando las cosas cuestan el doble hay que trabajar más nada más, así que sabor amargo, porque necesitábamos los tres puntos, queríamos los tres puntos, creo que por sistema de juego y por juego lo demostramos, pero lamentablemente se empató.